Adiós Bravo, adiós amigos y hasta siempre escuela. ¡Wow! Cuando comenzó el año, yo ni siquiera estaba inscrito. Y ahora, pues el Bravo se convirtió en el centro de muchísimas cosas para mí. Imagínense, en el Bravo aprendí a no dejar mis sueños tirados en un bote de basura y ya. No, sino cumplirlos. Y también aprendí algo muy importante. Que Isa, la música y yo, vamos a estar juntos por siempre. Por siempre y un poquito más. Hasta siempre Bravo, yeah!